A quien observan es Marta, una mujer con la que muchas se identificarán en este reportaje especial que hemos preparado hoy, Día de las Madres Hondureñas. Es mi mamá, es lo que más amo, de verdad. Creo que es lo más importante para mí, es lo más importante. No es un creo, es lo más importante. Esto fue lo primero que dijo Giovanna de su mamá, una de las miles de mujeres hondureñas que forman parte de la cifra de madres solteras en Honduras. Ser madre soltera, llevar la batuta para sacar adelante a sus hijos, es una tarea que no es fácil. Sí, cuando uno es solo, pues es más difícil, ¿verdad? ¿Es difícil ser madre soltera? Sí, es difícil. Hay momentos en la vida que uno dice no puedo, pero con la ayuda de Dios sí se puede. Sí se puede salir adelante. Solamente tenemos que forzarnos, ¿verdad? Ser valientes. Y el amor de madre, nuestros hijos son los motores para levantarnos todos los días y continuar y seguir adelante. Pero Marta no es madre soltera por la irresponsabilidad de un hombre. En este caso, la violencia le arrebató a su esposo. Cuando él muere, ¿verdad? Por la delincuencia, para mí fue duro. Me recuerdo cuando yo eché, pues, la tierra, ¿verdad? En el ataúd. Yo dije, ¿qué voy a hacer ahora? Pero, como le digo, los hijos han sido mi motor. Y muchas veces oculté mis lágrimas y yo dije, tengo que sacar a mis hijos adelante. No me voy a desboronar. Muchas veces lloraba a solas. Mi almohada y yo sabíamos. Cuando yo lloraba, en frente a mis hijos casi nunca lloré. Siempre he tratado de darle a mis hijos fortaleza, fuerza. Y enseñarles, ¿verdad? A través de mí, de mi testimonio, que sí se puede continuar, que sí se puede salir adelante. Y lo que hice, pues, fue agarrarme del Señor. Y me ha funcionado. Él no me ha fallado y aquí estoy. Esta valiente mujer sacó fuerzas de la flaqueza. Siguió esa pasión que tenía desde niña. Y hace más de 20 años, el Salón de Belleza, ubicado en el barrio abajo de la capital y que lleva el nombre de su hija, es la fuente de ingreso económica para su familia. Marta nos expresa cuál es su mayor satisfacción. Que ellos puedan, pues, lograr metas que yo no pude alcanzar, ¿verdad? El estudio que yo no pude adquirir, ¿verdad? Ellos que lo logren. Y yo sé que a corte de cabello, ¿verdad? Yo sé que los voy a sacar adelante. Yo siempre ando detrás de ella, diciéndole que la amo y que gracias y que por todo. Porque mi vida ha sido bonita por ella. O sea, lo que yo tengo es por ella. Para mí es mi mamá, mi mamá, mi mamá. Es lo primero. La amo, la amo con todo mi ser. Mamá, eso es lo más importante. Eso es lo mejor. La extraordinaria mamá, además, se viste como payasita. Y en medio de sus agitados días, dedica tiempo para visitar a los niños que sufren de cáncer. Ir, ¿verdad? A esos lugares y poder compartir con ellos, dar un poquito de la bendición que Dios nos da a ellos. Y recibir a cambio una sonrisa es algo precioso. Guerrera, genuina y verdadera. Amante de lo bueno eres mamá. Hoy, 13 de mayo, en 11 Noticias deseamos un feliz día de las madres hondureñas. Y especialmente a las que por una u otra razón les ha tocado ser madres solteras, pero ejemplares. Marlon Reyes, 11 Noticias. Amor de madre, el que sufre cuando estoy sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Bien, y así como Marta, hay muchas en el país, madres admirables que dan día a día todo por sacar adelante a sus hijos.